Bueno, mis Pepe, hoy nos encontramos con un personaje desde la ciudad de Barranquilla, Cristian Osorio, creador de contenido. Bienvenido a la ciudad huachica, Cristian. No, pues qué gusto estar aquí en la cuenta del Pepe, tú sabes, aquí contento porque aquí la gente nos ha recibido excelente, hemos estado cómodos y pues nos gusta mucho la gente de por aquí y el lugar, pues como dicen, es amañador, contento. Bueno, vamos a entrar en materia. Cristian, ¿desde hace cuánto viene creando contenido? ¿De hace cuánto vengo creando contenido? Pues te cuento. Mi primer video que monté en las redes sociales fue hace cinco años, en YouTube, porque nosotros veíamos los contenidos que hacían las personas por ahí en México, en Estados Unidos, y siempre nos llamó la atención. Entonces con un amigo dijimos, hey, vamos a hacer un videíto ahí para montarlo. Nunca imaginamos que el videíto iba a tener tantas reproducciones. En ese momento nosotros tuvimos por ahí como cuatro mil vistas en el video. Y una gente nos estaba escribiendo y chévere, pues desde ahí empezamos a hacer contenido. Hace cinco años. ¿Qué clase de contenido más le gusta hacer? Pues ahora mismo yo estoy destacándome con el contenido de broma. Ese contenido que se hace en la calle, con la gente, y pues ese es el que le he estado metiendo y gracias a Dios que todas las cosas se han dado por el contenido de broma. ¿Con otros creadores de contenido ha grabado? Claro, sí. Hemos estado compartiendo con muchos creadores de contenido. Con el Ñamóscar, con el Guaylo. Hemos estado con varios que ahora mismo no recuerdo, pero sí, hemos estado compartiendo con muchos creadores. ¿A qué te dedicabas antes? ¿A qué me dedicaba? Pues yo anteriormente era como que bastante aplicado en mis estudios, siempre metiéndole a los estudios. Cuando estaba creando contenido, cuando estaba empezando, tuve bastantes críticas de mis compañeros y era bastante difícil mentalmente porque uno hacía los contenidos, se esforzaba por hacer algo y siempre tenía como que ese bullying en el colegio y esas cosas. Y pues de ese momento yo me sentía un poco como triste por eso y pues nada, seguí metiéndole, metiéndole y pues seguí metiéndole y gracias a Dios las cosas se dieron, se han dado, se han dado bien. Antes me dedicaba a los estudios, después que terminé los estudios empecé como que a trabajar, a rebuscarme la vida porque la verdad yo vengo de familia humilde, ¿cierto? Y pues no tenemos la oportunidad a veces de seguir estudiando una carrera tan profesional, pero sí empecé a trabajar y de esa manera yo buscaba el tiempito y me ganaba el guito y con eso me pagaba un poco los transportes de la universidad que empecé a estudiar. Yo hice un tecnólogo en operaciones comerciales y duré como dos años estudiando, me titulé y me gradué y después de eso empecé a trabajar en una empresa. Entonces pues antes trabajaba antes de meterme en eso. Excelente. ¿Y cómo apareces en tus redes sociales y ya cuántos seguidores tienes? Bueno, aparezco como Cristian Osorio Oficial en todas las redes sociales. Cristian Osorio Oficial. ¿Cuántos seguidores tengo? Ahora mismo con todas las redes sociales, pensándolo, mezclando todas las redes, tengo aproximadamente 2.500.000 seguidores. Bueno, y para la gente nueva que sí lo han llamado de pronto algunos creadores que están comenzando. Cristian, queremos grabar con ustedes si están las puertas abiertas. Claro que sí. Todas las personas que quieran y pues que se les vea las ganas, que quieren salir adelante y que tengan una buena idea, de una. De una, porque yo también fui una persona que estaba empezando desde cero y le escribía a muchas personas y me dejaban en visto, no me respondían, algunos me decían que sí. Y cuando iba al momento a grabar con ellos, me dejaban esperando y nunca, nunca me, nunca me, 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 me copiaban para un video. Y eso era para mí bastante frustrante, ¿sabes? Pero nada. Yo me sentía desmotivado en el momento, pero, pero al final yo siempre tenía una, una mente poderosa y dije, no, yo quiero esto y esto es lo que quiero. Y pa'lante. Esas personas que me dejaban en visto, ahora me escriben y para grabar. En ese momento nunca pensaste tirar la tuave y dije, no, voy a dejar de hacer esto y me pongo a hacer otra cosa. La verdad sí, sí. Pero yo siempre me he juntado con amigos que me motivan, ¿sabes? Amigos que se les nota que quieren salir adelante y esas personas son las que yo siempre he estado ahí con ellos y yo también los motivo a ellos porque eso es difícil. Cuando tú no tienes una persona que te motiva y solamente tienes personas que te critican en lo que haces, es difícil, es difícil. Mucha gente se desmotiva. Bueno, aparte de crear contenido, ¿haces algo otra cosa, otro trabajo? Crear contenido. Listo, Cristian, para despedirnos ahí, la invitación a todos sus seguidores y para todas las personas nuevas que están comenzando en el mundo de crear contenido, ¿ese mensaje positivo? Pues el mensaje positivo es que no se desanimen, amigos, no se desanimen. Sigan metiéndole, creen contenido. Si ustedes tienen un sueño, yo sé que lo van a cumplir. En estos momentos, ahora mismo tú estás abajo, pero quién sabe, la vida da muchas vueltas y en cualquier momento puede estar arriba. Así que esto es de constancia y disciplina. Si tú eres disciplinado en esto, pues de una, métale duro porque de eso se trata, de trabajar y ser constante. Cuando tú eres constante, las personas se dan cuenta de eso. Y pues eso es lo que llega al éxito, la constancia y la disciplina. Listo, gracias, yo, Cristian. Bueno, mis Pepe, ya sabes, si les gustó esta entrevista, deja tu comentario, dale me gusta y lo más importante, dale compartir para que este mensaje llegue a muchos jóvenes que están en el mundo iniciando la carrera de creador de contenido. Bueno, mis Pepe, yo lo bendiga. Ya saben, Cristian Osorio, oficial. Está buena para todos, mis Pepe, cuídense mucho. Bendiciones. El Pepe.